Lo que no podían escuchar de mí dentro del grupo, porque dentro del grupo como que cada persona tenía como que su touch. Ah, y por cierto, el día que grabamos el video también llovió. Entonces fue una gran challenge. Hola, ¿qué están? Hola, bienvenidos a Telemundo. Gracias, gracias. Oye, ¿y esto? ¿Y esto nada más para entrar ahora? Ahora ustedes... ¿Me lo pongo aquí, estoy? No, ¿qué es lo que pasa si quieres? Bueno, cuénteme, ha sido un día hoy bastante lluvioso, ¿le fue tu trabajo a llegar? Un poco lluvioso, pero es Miami. Ajá, ajá. Sí, es la vida. El tráfico es malo. Y sé que están promocionando un nuevo tema juntos. Sí. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, el tema se llama Diamante, es un tema que refresca en este momento las vibras, las texturas que se escuchan en este momento en la industria de la música. Y bueno, fue un tema que vi a Joel, lo escuché en mi mente y yo a Joel lo conozco hace muchos años. Así que pues se lo mandé y le encantó por lo que veo. La verdad que sí. O sea, como dice, nos conocimos hace qué? ¿Y cómo se conocían? Hace unos ocho años. Nos conocimos en el reality que se llamaba La Banda. Sí, estamos en la televisión. Chamaquitos, los dos teníamos 16 años, ahora tenemos 25. Así que imagínate el tiempo que ha pasado y nada, o sea, más o menos por ahí siempre nos veíamos en los eventos. Y cuando me lo mostró, yo estaba súper down for it. O sea, un tema súper pop, con un poco de funk en esto. Así que nada. Finalmente, como que todo se alineó. O sea, nos pasó hace muchos años y la oportunidad se nos dio de poder hacer este sencillo y funcionó. ¿Tú vives en Colombia? Yo vivo aquí en Miami. Ah, vives en Miami. Tú también estás viviendo en Miami. Cuéntame, ¿por qué estás aquí en Miami? Viviendo. I mean, I feel like Miami es como que un lugar perfecto para esta industria. Sí. Siento que hemos conocido a las personas muy, o sea, fundamentales para nuestra carrera. Es un epicentro. Es para el artista, para el que hace arte, para el que está modelando, para el que está en la industria. Siento que es una base donde uno puede estar rodeado de toda la gente que uno necesita. Y, pues, estar más predecible a poder encontrar lo que necesita, lo que busca. Sí, claro. Es donde quiero mostrar las diferentes texturas y matices que va más allá de la apariencia de un artista y de lo que se puede pensar solamente con la visualización de algo. Entonces, quería explorar diferentes sonidos y Diamante surgió y sentía que podría ser algo refrescante. Es un poco diferente a lo que normalmente está sucediendo en la música urbana y siento que con ese proyecto quiero romper barreras y esquemas. En realidad, quiero ser reconocido como un artista global que hace música y no encasillarme como reggaetonero, como cantante de baladas o como cantante de pop, sino simplemente ser un cantante de música. ¿Y esta es la primera vez que te encuentras como en el pop o en el...? Siento que la música es demasiado relativa. Yo podría decir que es el tema más pop que he hecho, pero no es el primer tema de pop que he hecho. Siento que hay demasiadas mezclas en mi música, es demasiado espontánea. Al igual que yo, Eli, por eso siento que así funciona nuestra música. Porque, al igual que yo, somos personas demasiado creativas, espontáneas con nuestra música y que somos refrescantes todo el tiempo con estos sonidos. Y en el caso tuyo, que también tienes un EP, que tienes varios temas y creo que tienes una nueva disquera para ahí, ¿cómo es eso? Exactamente. Bueno, pues mi proceso musical ha sido como que un rollercoaster. Obviamente empecé con la banda, con Sinsio, entonces ahí era como que un sonido más urbano pop. Entonces salí, lo que lancé en mi EP fue más como que reggaeton, como que queriendo mostrar lo que no podían escuchar de mí dentro del grupo, porque dentro del grupo como que, no sé, no sé cómo decirlo, como que cada persona tenía como que su touch, como que su rol. Por ejemplo, el rapero, el que cantaba sweet, el que cantaba más alto, o era, entonces nunca pude mostrar eso en Sinsio. Entonces cuando me salí, como que quise experimentar eso y pues salió súper genuino y pues por eso salí con el EP que tiene bastante reggaeton dentro de él. Bueno, el tema lo produjé aquí en Miami con un parcero que se llama Karim Spacey K, es un productor de New York. Y ese día en particular, pues estábamos tratando de hacer música, no teníamos tanto como una necesidad de hacer un tema en específico, pero la vibra nos llevó a diamante y apenas lo escuché en el estudio, apenas pusimos los acordes en el computador, me di cuenta que podría ser un sonido cool, podría ser una propuesta de pronto un poco diferente y necesitaba, si iba a ser eso, necesitaba el apoyo también de alguien que pudiera, si no, baquearme con esa propuesta y tratar de sacarle el mejor provecho posible porque música siento que se hace todos los días, pero música hecha con pasión y más allá de eso que pueda salir una canción que te toque las fibras como ser humano, pues es cool. Y yo sentí eso con eso y eso es lo que le quiero transmitir a la gente con esa producción de diamante. Y a la hora del videoclip, ¿cómo se la pasaron en el videoclip? Increíble, la verdad que estuvo súper, súper, súper cool. De hecho, yo había trabajado ya una vez con el director del video que él consiguió para diamante, la pasamos increíble, la verdad que el video quedó súper, súper cool. ¿Me pueden hablar un poquito del concepto? Sí, básicamente queríamos, pues la canción se llama Diamante, entonces, ah y por cierto el día que grabamos el video también yo vio, entonces fue una gran challenge, pero salió perfecto. En realidad queríamos demostrar como lo brillante que es un diamante, en el video se puede observar que estamos con un set súper brillante y de la mano de eso también estamos con una modelo que representa el diamante, queríamos hacer esta canción porque la mujer es una gran inspiración en nuestras vidas y en nuestras carreras y queríamos simplemente expresar eso en la canción, que las mujeres brillan mucho más que un diamante, entonces vamos acompañados de nuestros performance, dinámicamente a la parte de una modelo y de diferentes escenarios que siento que complementan todo para que quede súper cool. Ahora, ¿y tienen planes de hacer esta presentación junto, de algunas presentaciones, gira o algo? 100%, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado todo, de hecho tenemos pensado ir a México, todavía no decimos las fechas, así que hay que estar súper pendientes a las redes sociales que muy pronto estamos por mi tierra, México. Exacto, exacto, exacto. Gracias. 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 Gracias.